Héctor Ocampo, el primo para hablar de lo que nos gusta, de vehículos, te saludo esta mañana querido. ¿Qué tal Pedro amigos? Muy buen miércoles para ti y todo el auditorio. Pues fíjate que hoy vamos a hablar, para variar, de un tema muy interesante que tiene que ver con la electrificación. Y sucedió ni más ni menos que el Battery Day de Tesla, algo que ya nos habían anunciado que había sucedido durante estas fechas y que bueno, sienta precedentes de lo que va a suceder en el futuro de la movilidad 100% eléctrica con innovaciones que creemos son realmente importantes en el tema de almacenamiento de energía que puede o debería marcar un antes y un después para la marca. Y entendemos que mientras el mundo sigue buscando ese camino hacia la completa electrificación, la marca americana Tesla busca una solución al problema más importante que es el sobrecosto de las baterías. Y en esta Battery Day puso un enfoque muy importante en el que puedan controlar todo el proceso de elaboración de sus paquetes de baterías, es decir, ellos mismos fabricaron, para reducir drásticamente el costo y de paso también buscar el aumento de autonomía, que es uno de los temas también importantes. En este caso, el objetivo principal es reducir el costo de kilowatt por hora, que como ya hemos mencionado, hoy en día está alrededor de los 150 dólares y tomando como estándar la medida de energía, que es la capacidad de estas baterías de los CB, lo que está buscando Tesla es reducir hasta el 56% del costo y llegar a ese famoso costo de menos de 100 dólares por kilowatt. Digo, ya mencionábamos que hace apenas 10 años costaba alrededor de mil dólares, así es que no creemos que sea complicado que Tesla lo pueda conseguir. Pero bueno, parte de este complicado proceso es definitivamente desarrollar una nueva generación de baterías que la marca le llama sin lengüeta o tablets, que podría ayudarle a incrementar hasta 5 veces, checa esto, 5 veces la densidad de energía, hasta 6 veces más energía por celda y un incremento de 16% de rango eléctrico en todos sus modelos. Sin embargo, pues el plan no solo requiere de fabricar este tipo de baterías especiales, sino que la compañía californiana también requiere de modificar pues la química de los compuestos de estas baterías. Tiene que también pensar la extracción de los minerales necesarios e incluso hasta el ensamble de sus autos para que la disminución de costos sea viable y permita también generar ingresos. Es algo que hemos comentado. El MOSS está completamente enfocado en reducir los costos vehículos. Hablamos de otros procesos incluso y de hecho la elaboración de sus propias baterías podría ayudarle a aliviar, de acuerdo con el sudafricano, los cuellos de botella que existen actualmente pues en la cadena de suministros, aunque también aclararon que Tesla no dejaría de adquirir celdas de energía de sus actuales proveedores, que es un tema también importante. Pero al final lo que la marca propone es que para alcanzar esta reducción de costos, además de las nuevas baterías, de la extracción de los materiales y del ensamble de los paquetes, pues también estaría buscando incrementar la eficiencia de sus vehículos entregando las baterías como parte de la estructura central del vehículo. Esto en pocas palabras sería una revolución en el desarrollo y en la ingeniería de las baterías. le permitiría reducir 10% más la masa o el peso en general, aumentar un 14% el rango, es una oportunidad de ese crecimiento, pero reducir en 370 menos partes la construcción del vehículo. Y Elon Musk comparó en este escenario del Battery Day que esta última estrategia sería más o menos como las alas de los aviones, que sirven como un contenedor de combustible, pero al mismo tiempo como la parte más importante, pues del vuelo, de la sustentación. Si bien, también quedó claro, se anunció que antes de que esta presentación, la producción de esta nueva generación de baterías y nuevos modelos no comenzaría sino hasta el 2022 y el objetivo de la reducción de costos se alargaría incluso hasta el 2030, mi querido Pedro, tomando en cuenta además otros factores como pues la propia eficiencia de las mismas fábricas. El uso de níquel de acuerdo con Elon Musk es primordial para esta nueva generación con utilización también de distintas químicas para evidentemente distintas aplicaciones como por ejemplo, depende del rango de cada vehículo, que incluso por ejemplo, se contaría con baterías solo de níquel para la futura Cybertruck y el Tesla Semi. Y al mismo tiempo, un anuncio bien interesante. Dice que estaría muy probable y muy cercano a presentar un modelo económico de Tesla con un precio base de 25 mil dólares. Él dice que con gran autonomía y alto desempeño que podría ser bautizado como Model 2. Y por último, para cerrar, anunció que estaría presentando un modelo que se llama Plaid Model S, una variante de alto desempeño del sedán deportivo que promete aceleraciones. Checa este dato, Pedro y menos del auditorio. En menos de 2 segundos de 0 a 100, una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y más de 1,100 caballos de potencia. Esta versión deportiva del Model S estaría disponible para preventa a partir de ya. O sea, ya la podemos buscar, mi querido Pedro. Y comenzaría a entregarse para finales del 2021. Como siempre, el señor Elon Musk dando de qué hablar en el mundo de las autos. Y para concluir la sección, mi querido Pedro y amigos del auditorio, quiero contarles que Mazda acaba de anunciar la llegada de las ediciones especiales de 100 aniversario de la marca. Recordemos que Mazda acaba de cumplirse años de existencia y para celebrarlo con sus clientes de todo el mundo, se van a ofrecer, solo para México, 430 modelos especiales. Estos autos de edición, pues tal cual especial y limitada, muy limitada como pueden ver, están inspirados en los colores de su primer auto de 4 ruedas, el famoso R360 Coupé, con el mismo color blanco aperlado, placa conmemorativa, un centro del ring con el logo del 100 aniversario, vestiduras en piel roja exclusivas también para este modelo, con el grabado conmemorativo en las cabeceras, y una llave también especial con el diseño de aniversario. Estas características especiales las podemos encontrar solamente en el Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 en ambas carrocerías, es decir, el Hatchback y el Sedán, la Mazda CX-3 y el Mazda MX-5, aunque únicamente este con el techo rígido y la caja automática. Así es que si alguno de ustedes están interesados en adquirir alguna de estas ediciones especiales, a partir del 14 de septiembre se podrá obtener, ya puedes obtener un código especial de apartado a través de las redes sociales de la marca y canales oficiales. Y desde este 21 de septiembre podrás ingresar en Mazda MX-5 para acceder a la sección de preventa online exclusiva para lo que la marca ya va, coleccionistas de estas versiones. Es que apúrense porque yo creo que van a volar. Hasta aquí mi reporte, mi querido Pedro. Recordarles que toda la información la pueden encontrar en Central FM Online. Mañana más información de este fascinante mundo de los autos. Gracias Héctor por este análisis que otra vez volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una industria automotriz que está ya focalizando sus esfuerzos para que la movilidad del mundo tenga otra fuente energética diferente a las gasolinas. Esto acaba una época, una era, la era del petróleo. Acaba una época también la revolución industrial. empieza otra época, otra era, que es la era dinámica. Es como lo entendemos aquí.